Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y sólo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Diosesano San Liborio, presenta su programa, Llamados para Servir. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Diosesano San Liborio, presenta su programa, Llamados para Servir. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Diosesano San Liborio, presenta su programa, Llamados para Servir. Quédate, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate, Señor. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, sé que vivir no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros Señor, quédate Señor Por eso más que a la muerte, hemos Señor tu partida Y quiero perder la vida, mil veces más que perderte Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas Quédate con nosotros Señor, quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Señor, quédate Señor Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Amén Bien queridos hermanos, la iglesia el día de hoy está celebrando la fiesta del Pentecostés Es el día en que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles Que el Padre enviará al Espíritu Santo para guiarnos en la misión evangelizadora Hay algunos puntos importantes que quiero destacar en el día de hoy Para una mayor comprensión de esta fiesta Ya que por lo general en nuestra sociedad Se ve esta fiesta como algo normal, un día un domingo normal Pero tiene un gran sentido para nosotros los cristianos Esta fiesta, la razón que es Pentecostés Es el quincuagésimo día del domingo de Pascua Este nombre se empezó a usar en el periodo del Antiguo Testamento Un poco tarde y fue heredada por los autores del Nuevo Testamento Esta festividad tiene otros nombres Como la fiesta de la semana, la fiesta de la cosecha O el día de los primeros frutos, que son algunos El Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento Y para eso nos vamos directamente, por ejemplo, al libro del Deuteronomio Que nos dice, y para un mayor entendimiento Se contiene Que existen tres fiestas fundamentales Por ejemplo, la primera para llegar al Pentecostés Aquí está, la fiesta de la Pascua de los Panes Asim La palabra hebrea para fiesta, jak, como la palabra musulmana, jak, esto que significa Predignación a la Meca Implica una alegre predignación a un santuario Orientales Existían grandes fiestas agrícolas Que son la fiesta de los Panes Asim, el Pentecostés y la de los Tabernáculos Celebradas durante las principales estaciones del año Para dar gracias al Dios de la tierra Tiene un gran sentido israelita de la actuación de Dios en su historia Estas fiestas estuvieron más tarde relacionadas Con sucesos dramáticos de la historia de Israel Su celebración o predignación se menciona en todos los códigos de la ley Sin embargo, antes de la unificación del santuario La predignación no se hacía siempre al santuario central Bien, entonces la fiesta de la Pascua y de los Panes Asim Ambas fiestas aquí se entremezclan Se refiere a la Pascua El deuteronomio da el antiguo nombre del Abit Espiga de grano Grano maduro al mes en el cual se celebra la fiesta En vez del nombre babilónico, Nisan Y no se aceptó hasta después del concilio Los Panes Asim eran la fiesta de la predignación Como se deduce en los calendarios primitivos Durante la mayor parte del tiempo de la monarquía La Pascua fue una fiesta familiar Y no fue hasta más tarde Baja la influencia del Deuteronomio y de la Reforma de Josía Cuando la Pascua se convirtió en una fiesta de predignación Al contar con dos fiestas de predignación en el mismo mes Llegaron a unirse en una Esta unión tuvo lugar en la época del exilio Sin embargo, pudo haber sucedido primero en diferentes regiones del país La Pascua Los orígenes de estas fiestas son desconocidos Subieron que existía antes del exilio Y que era en la versión israelita de la fiesta de la primavera de los nómados Se celebraba cuando el primer verdor aparecía en los campos Y de acuerdo con dicha teoría La fiesta llevaba consigo el sacrificio de un animal joven Para asegurar la fecundidad Y fue relacionada con la partida de las tribus Hacia los pasos de primavera Entonces aquí vienen lo que son los Panes Asim Esta fiesta señalaba el comienzo de la cosecha de la cebada El día en que se empieza la ciega Por ser una fiesta agrícola Según la Biblia No se celebraba antes de que los israelitas se establecieron como agricultores en Canaan No se sabe si la fiesta fue adoptada de los cananeos Pero su carácter sabático es claramente israelita Su celebración dependía de los resultados de la cosecha Los calendarios más antiguos las intuban durante el Abib En la época en que la tradición fue escrita Se fijaron la cosecha de todas estas fiestas En su celebración litúrgica Ambas fiestas estaban conectadas con sucesos a la historia de Israel Con lo que sucedió en aquella primavera En que Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto La unión de esta fiesta resumida en una Vino a perdurar la memoria del exo El mismo caso se da en muchas de nuestras fiestas cristianas Por ejemplo, el 25 de diciembre Es la fiesta pagada del sol invicto Que fue adoptada y adaptada a la salvación de Navidad Y el nacimiento de Cristo El ritual del deuteronomio de la salvación de la Pascua Y de los panes ácimos Es ligeramente diferente Que refleja de nuevo costumbres locales del norte y del sur Al permitir que cualquier animal de rebaño Fuera certificado por la Pascua Entre ellos están la oveja, la cabra o el buen El deuteronomio mantiene la original costumbre nómada Específica en un cordero El deuteronomio específica que es necesario hervir el animal Pues iba este método y señala que el cordero debe ser asado Sabemos que hervir los sacrificios era una costumbre de Siloves De los tiempos de Samuel Los panes ácimos o mazana Era quizás comido junto con el animal Desde un principio ya que éste constituía el pan usual de los nómados Entonces la fiesta de la semana Que es la que estamos observando hoy Viene lo que se llama el Pentecostés Mientras que la fiesta de los panes ácimos Marcaba el comienzo de la cosecha del grano Esta fiesta se señalaba lo que era la terminación Se reconoce en los antiguos códigos como la fiesta de la cosecha O la cosecha del trigo Y su fecha de celebración debe haber variado con la estación de la cosecha El nombre de semanas se debe a que dicha fiesta tiene lugar Siete semanas después de la fiesta de la cosecha de la cebada En nombre griego Pentecostés significa el día 50 Dicha fiesta se celebraba con ocasión de la ofrenda de los primeros frutos De las cosechas de cereales De donde deviene el nombre de fiesta de los primeros frutos La ofrenda de acuerdo con el código de la santidad Consistía en dos panes de levadura Hechos con la nueva harina La fiesta en aquella época tenía únicamente carácter agrícola Posteriormente fue relacionada con la creación de la alianza de Tinsinaí Ya que esto tuvo lugar en el tercer mes Aproximadamente 50 días después del éxodo Esta adaptación histórica de la fiesta Pudo haber existido ya en la época del cronista A pesar de que algunos opinan que tuvo lugar mucho más tarde La fiesta tomó gran importancia en el cristianismo Por su asociación con la venida del espíritu También existe como la una fiesta pues después de que usted que es la fiesta de la tienda O también llamada la fiesta del tabernáculo Muy bien, Rigoberto, como has dicho Y a los queridos amigos A la audiencia de Radio Veraguas Que está sintonizando este programa Llamados para servir Quiero aprovechar el espacio Para realimentar un poquito Lo que ha dicho aquí nuestro hermano Seminarista Rigoberto Un detalle más a considerar Y quiero que estemos atentos Pentecostés No es una originalidad del cristianismo ¿Por qué digo esto? Nos hemos acostumbrado a pensar Que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles Pero en realidad, queridos hermanos Pentecostés, como ha dicho Rigoberto Es el nombre griego De la fiesta judía de las semanas ¿Qué significa esto? Esta era una fiesta agrícola Que se celebraba 50 días después O 7 semanas después A ver, los hermanos que nos están escuchando Ustedes pueden contar 7 semanas después Después de la fiesta De la que estamos hablando Una fiesta agrícola Cuente 7 semanas después Y eso le dará alrededor de 50 días ¿Cierto? Estos son 50 días después De la corta de las primeras espigas de la cebada En ese tiempo ¿Qué pasó? En ese tiempo Se comenzaba a cosechar el trigo Y se llevaban al templo de Jerusalén Las primeras gavillas del trigo Por eso es que Originalmente Queridos hermanos Se trataba de una fiesta De peregrinación A Jerusalén Una fiesta Que los judíos en general Estimaban mucho ¿Por qué? Porque sobre todo Cuando se la llegó A asociar Con el recuerdo De la llegada De los israelitas Al Sinaí Después que salieron De Egipto Era una fiesta De peregrinación Al templo de Jerusalén Y a la que asistían Los judíos Que vivían De diferentes latitudes Del medio oriente próximo Hágase cuenta Que usted está En peregrinación A Atalaya ¿Verdad? Y usted va Con una intención Especial a ese templo A esa basílica Lleva una especial Intención Lleva una actitud Distinta Quiere agradecer Quiere ofrecer Va solicitándole Al Señor Un favor En fin ¿Qué sucede Cuando van Todas estas personas Hacia un mismo punto Hacia un mismo Encuentro? Todos llegan Todos se encuentran ¿Y qué sucede? Como digo ahorita Hay un encuentro Profundo Hay un encuentro Grande Entre todas Esas personas Imagínense una escena Más o menos así La gente que ha cosechado Va y lleva Al templo de Jerusalén Sus ofrendas Lleva La cosecha Más o menos En ese sentido Estoy queriendo Poner el ejemplo Para que ustedes Tengan una idea De cómo era Esta peregrinación ¿Sí? Entonces Posteriormente Las comunidades Cristianas Primitivas Se valen De esta fiesta De la que estamos Hablando Para ubicar En ella La donación Del Espíritu Santo Pues al igual Que la fiesta De la Pascua La de las semanas Suponía La asistencia De muchos Peregrinos A la ciudad De Jerusalén Ahora bien Lo que celebra La iglesia Este domingo De Pentecostés ¿Qué es? No es más que La donación A los creyentes Del Espíritu Del Resucitado Que ahora Les impulsa Y fortalece ¿Para qué? Para cumplir Con el encargo A la misión Que Jesús Les ha querido dar Que Jesús Más bien Les ha heredado Por eso La razón De ser De Pentecostés Hoy Queridos hermanos Es el cumplimiento De la promesa Hecha a los apóstoles El domingo pasado Si ustedes recuerdan El domingo pasado Estábamos celebrando La ascensión Del Señor Y en ese sentido Entonces Vamos a traer Ahora a colación Esa promesa El cumplimiento De esa promesa Que Jesús Hizo a sus apóstoles En ese momento De ascender A los cielos Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Les dice el Señor Los llenará De fortaleza Y serán Mis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaría Y hasta los últimos Rincones De la tierra Entonces Después de ver Todo esto Que hemos hablado Tanto Rigoberto Como yo Podríamos entonces Hacernos una idea De Cómo comienza A celebrarse Pentecostés Teniendo en cuenta Que no es primeramente Una celebración Cristiana Pero que al mismo tiempo Tiene una tradición Judía De peregrinación Si Posteriormente Como entonces Ya hemos dicho Si las comunidades Primitivas Las comunidades Cristianas Primitivas Se valen De esta fiesta Para entonces Asociarla A la venida Del Espíritu Santo ¿Hasta aquí Estamos bien? Muy bien Continuamos Rigoberto Bien Para culminar Esta parte Del Pentecostés Que era muy importante Tocarla Este programa Es vocacional Pero es también Importante que los jóvenes Que están en ese proceso De entrar al seminario También tengan Un conocimiento De esta fecha El libro de Deuteronomio También en la parte Final de Que habla del Pentecostés Nos dice que Las personas En aquella época Daban De acuerdo a la cosecha Entre más bendiciones Le mandaba Dios Asimismo Ofrecían al Señor Y es algo que hay que Tomar en cuenta De la confianza Que tenía ese pueblo En Dios Bien Hoy Eusebio Deseas dirigirte Unas palabras En el día de ayer Gracias a Dios Te ordenaron Diácono Felizmente La Iglesia Católica De Santiago Tiene Un nuevo diácono Y has sido tú elegido Pues has culminado Tus estudios Con éxito Y bueno Nosotros estábamos Esperando El día de la ordenación Unas breves palabras Pues de agradecimiento A las personas Que pues Por el tiempo De pandemia No pudieron estar Ayer La verdad que Lamentable un poco Pues porque Para otros tiempos En lo que era ordenación Sacerdotal Diaconal La catedral siempre Estaba Con mucha gente De diferentes comunidades A veces Las comunidades Que a veces Tú tuviste la oportunidad De ir a pastoral Muchas Que durante los Ocho años Nueve años Que hasta Dónde el proceso Pero bueno Tuvieron la oportunidad Pues de seguirla Por las redes sociales Y por Radio Veragua Eusebio Bienvenido al programa Gracias Rigoberto Así es Queridos hermanos Querida audiencia De este Su programa Llamados para servir Como has dicho Rigoberto Quiero dar En primer lugar Gracias a Dios Porque como dije Ayer en la celebración En mis palabras De agradecimiento Toda vocación Viene de él Vocación es eso Llamado Y aquí el que toma La iniciativa Es Dios Porque es el que llama A él le doy gracias En primer lugar Por haberme llamado Por haberme elegido Y por haberme confiado Su misión Yo no voy a hacer Una misión distinta Yo voy a hacer La misión De Jesús Que nos la encomendó Por los apóstoles Y hoy la iglesia Eso es lo que anuncia Eso es lo que predica Y eso es lo que hace La misión De Jesús También como has dicho Rigoberto Yo quiero Extender un Saludo muy grande Y un agradecimiento Muy, muy, muy especial A todas aquellas personas Que dada la situación Por la que estamos pasando No pudieron asistir Físicamente No pudieron asistir Físicamente A la Catedral de Santiago Como en otras ocasiones Cuando hay ordenación diaconal O presbiteral Sacerdotal Que la Catedral Queda abarrotada Vienen feligreses De todas Las parroquias Centros misioneros Cuasi parroquias De nuestra diócesis En esta ocasión No Por eso yo les doy Muchas gracias Muchas gracias Porque ustedes También supieron Comprender la situación Y sé Estoy convencido Que muchísimos de ustedes Estuvieron presente Aunque no físicamente Estuvieron presentes De manera espiritual Yo sé que su corazón También se llenó De alegría En ese momento En esa celebración Cuando Por manos de Monseñor Audilio Yo era consagrado Yo era Escogido Para ser Diácono De esta iglesia De esta diócesis Gracias Gracias porque También ustedes Se hicieron presente En esa celebración A través de la emisora Católica de nuestra diócesis Radio Veraguas A quien les estoy Infinitamente agradecidos Por la condescendencia De llevarles a ustedes Esta transmisión En directo Desde la Catedral Santiago Apóstol Gracias también A ustedes ¿Por qué? Porque ustedes Han sido testigos De todo el proceso Que llevamos Los seminaristas Ustedes son también Beneficiados Como también Nosotros somos Beneficiados En ese espacio Que la iglesia Que el seminario Nos ofrece Para compartir Con ustedes Por supuesto Y sobre todo En el mes de enero Experiencia de misión Yo quiero agradecerles Ese apoyo Esa oración Ese gesto De cercanía Que han tenido Que tuvieron Y que se Tendrán conmigo De ahora en adelante Cuando visite Sus comunidades Si me pongo A contarlas Rigoberto Creo que no terminaría Y si la digo Puede ser que hasta Se me olviden algunas ¿Verdad? Pero quiero agradecerle A todos ustedes Porque han estado Conmigo Han estado presente En mi formación En mi vocación Y los llevo En el corazón Porque en verdad Siempre que nosotros Les visitamos Nos quedamos Con un recuerdo Un gran Bonito Hermoso Recuerdo En verdad que sí Muchas gracias Y yo espero Seguir contando Con sus oraciones Para que podamos Serle fiel a Dios Servirles a ustedes Como pueblo de Dios Para lo cual Hemos sido llamados Escogidos Y enviados Por el Señor No me quiero ir Sin antes Desearles Una feliz Fiesta De Pentecostes Y quiero despedirme Con un ejemplo Que les voy a dar Que pueda Les sirva Para la meditación Y para la reflexión Ya que Los textos Que hoy vamos A escuchar Nos van a llevar A esto Que les voy a compartir Voy a solamente Compartirles Es un ejemplo Para que ustedes Puedan reflexionar De cara A las lecturas Y a la fiesta Que hoy Estamos celebrando Solemnemente Pentecostés Muy bien Un carro nuevo ¿Verdad? Un carro nuevo Tiene todas Las cualidades Necesarias Para cumplir El propósito Para el que fue Diseñado Y fabricado ¿Hasta ahí Estamos bien? Muy bien Sin embargo Si no se pone En movimiento Este carro No puede cumplir Su misión ¿Verdad? No puede No puede Entonces ¿Qué necesita Ese carro Para iniciar Su misión Fundamental? Necesita Pare la oreja Necesita Ser Encendido Y necesita Ser puesto En marcha De modo similar El grupo De los seguidores De Jesús Los de aquel entonces Como también Nosotros Hoy Que decimos Llamarnos Cristianos Discípulos Misioneros Y seguidores De Jesús Necesitamos De la fuerza Del Espíritu Del Resucitado Para arrancar Con la misión Que Jesús Le había encomendado A sus apóstoles Antes de ascender A los cielos Por eso Queridos hermanos Hermanos No nos cansemos De pedirle Al Espíritu Santo La fuerza Necesaria Para seguir Para continuar La misión Que Jesús Nos encomendó Bien Esevio Antes de que Te nos retire El domingo pasado Alguna persona Me escribía Que ¿Cuál era la diferencia Por ejemplo Entre un diácono Transitorio Que es el tema En el caso tuyo Que es un paso Antes de llegar Al saceroso Y por ejemplo Un diácono Permanente Por ejemplo Aquí tenemos Al diácono Marcial Para que Después Una pequeña Explicación De cuál es La diferencia Entre ambos Bien Como compartí hace un momento Mientras desayunábamos ¿Cuál es la acción O cuál es La función De la iglesia? En nombre de Cristo Servir Y eso se llama Diaconía Servicio Ahora bien Ahora bien En el grado En el ministerio En el sacramento Del orden El orden De los diáconos Tiene dos maneras Vamos a decirlo así Dos maneras De ser vivido El diaconado Como ministro Del orden Diácono Transitorio Y diácono Permanente Me voy primero A los diáconos Permanentes El diáconado Permanente Es aquella misión Que realiza Todo varón Casado O bien sea Soltero Pero que se va A dedicar Solamente A ofrecer Su vida A entregar Su vida A Dios Como diácono Permanente Para toda La vida Si Si es casado Si es casado Necesita La aprobación De su esposa Si Para que el sea Llamado Para que el pueda Formar parte Del ministerio Del orden En el grado De los diáconos Ok Ese es Para toda la vida Ese es Como nosotros decimos Ese es el diaconado Permanente El diácono Transitorio El diaconado Transitorio Que es Como lo pregunta Rigoberto Antes de recibir El orden Sacerdotal En el grado De pres Vítero Se necesita La experiencia Se necesita Ser llamado Ser consagrado En el orden De los diáconos Este es el Diaconado Transitorio ¿Por qué Transitorio? Porque es un Tiempo Antes De recibir La ordenación Pres Viteral Ahí está la diferencia El diaconado Permanente Este es Para toda la vida Pero diácono Permanente Para toda la vida Y el diácono Transitorio Simplemente Como así lo dice Es un tiempo Para después Recibir El orden Pres Vítero El orden Sacerdotal El orden El sacramento Del orden Pues Pero en el grado De pres Víteros Recordemos que Están los tres grados Que es El diaconado El presbiterado Y el episcopado Aquí está El diácono El sacerdote Presbítero Y el obispo Aquí entonces Estamos hablando Del grado De los diáconos Creo que se entendió ¿Verdad? Exactamente Bien, gracias José Yo por estar Desde hoy En este programa Te deseamos éxito En esta nueva etapa De tu vida Esperamos que En unos seis meses O el tiempo Que Dios disponga Ya estaremos En la ordenación Sacerdotal La verdad Que ayer En esa ordenación Vi muy emocionado A tu papá Tu mamá La verdad Que fue bastante Es que es una alegría Es una alegría Muy grande El corazón Se hincha Vamos a decirlo así Se hincha De alegría De emoción Y como no Soltar una lágrima ¿Verdad? Yo igual La verdad Que también La emoción De tus abuelos Que estaban ahí La verdad Que yo Estaba entre los fieles Y fue bastante Eso es para nosotros Que estamos en este Proceso de seminario Como un Como te puedo decir Como un reánimo Para seguir En ese proceso Y si estamos Por ejemplo En algún Bajón vocacional Estas cosas son las Que nos hacen Reavivar Esa vocación La verdad Que fue un momento Ver a tu mamá Con esas lágrimas Y la verdad Que me puso Digo Que alegría Esa mamá Tan contenta Y digo Otras mamás También desean Pues que su hijo Entra al seminario Y a veces Los chiquillos No quieren Y ver esta escena La verdad Que Aquí yo quiero Abrir el espacio Y gracias por eso Que has dicho Rigoberto Mira Yo le quiero Dirigir unas palabras Tan sencillamente A los padres De familia No le nieguen Sus hijos A Dios Cuando estos Son llamados Para servirle En su iglesia No se los nieguen No se los nieguen No lo van a perder Sea para sacerdote Religioso Religiosa No lo vas a perder Es más Lo que vas a ganar Que lo que vas A perder Así que No le nieguen Sus hijos A Dios Por favor Por favor Yo recuerdo Que una vez Conversando contigo En un principio Tú me decías Pues porque También tocaba Un sistema De mi mamá Que en un principio Mi mamá no quería Creo que tu mamá También en un principio Estaba como dudosa Como toda madre Ella siente Que va a perder A su hijo Y después Me decías tú Que de broma Decías que Te ibas a salir Del seminario Y era la primera En que te salía Con que el cucharon No falla Y es parte Del proceso Y la verdad Que verla ayer Me hizo recordar Eso Digo Qué emoción Ver a esta mamá Este papá Los abuelitos Ahí Dará que fue Muy gratificante Y mira Rigoberto Que así como yo Sentí esa alegría Esa emoción Al igual que los presentes En ese momento Y mucha gente Que siguió la transmisión Tanto por radio Tanto por radio Tanto por radio Veraguas Radio María Y las redes sociales De la diócesis Tanto facebook Instagram O youtube Me decían Chevito Estamos aquí Estamos viendo la ordenación Estamos contigo Hemos llorado Hemos reído Hemos saltado Hemos gritado Hemos cantado De emoción O sea Es eso Es eso Sentir Con la iglesia ¿Ves? Eso es también sentir Con la iglesia Experimentar con la iglesia La alegría Del número De ministros Que se acrecienta Para el servicio Del pueblo De Dios Muchas gracias Eusebio Bien Queridos hermanos Queremos enviar Un saludo Hasta la comunidad De nuestro amo Al joven Enrique Santander Que está de cumpleaños Y también Al señor Luis Santander Y a la señora Severina Pérez Esto va de parte Del seminarista Nicolás Santander Bien La próxima semana Estaremos En Continuar La pastoral Vocacional Y estaremos En La cuasi parroquia Nuestra señora Del Pilar De los Ruiz Atención Son tres Comunidades Que vamos a visitar El sábado Veintinueve De mayo Y esta zona Siguiente Alto de Jesús El Macano Y el Caimito Repito Tres comunidades De la cuasi parroquia Nuestra señora Del Pilar De los Ruiz Que son Alto de Jesús El Macano Y el Caimito También Para el próximo Sábado Es El encuentro Aquí En el seminario De seguimiento Vocacional Para aquellos Jóvenes Que están Interesados En Entrar al seminario El próximo año O tener esa experiencia Vocacional Y también Invitarlos A la jornada Vocacional Que se va a realizar Del 10 Al 13 De julio Bien queridos Hermanos Gracias por estar En sintonía De este Subprograma Llamados Para servir Yo quiero aprovechar También para enviar Un saludo A todas aquellas Personas Que hoy Siguen este Programa Y lo están Escuchando Y estuvieron Presente Ayer O se unieron A las redes Y a la radio Gracias Muchas gracias Por haberse unido A mí En esta alegría De toda la iglesia Quiero saludar A mis padres Que seguramente Están escuchando Este programa Mi papá Eusebio Bermúdez Atencio Mi mamá Daneris Tejeira Cedeño De Bermúdez Señora de Bermúdez Hasta la barriada Holanda De Atalaya Les imparto La bendición El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias A Dios Hemos escuchado El programa Llamados para servir Dirigido por los seminaristas Del Seminario Diosesano San Liborio Será Hasta el próximo domingo Y serás Siervo De todo Hombre Siervo Por amor Sacerdote De la humanidad De la humanidad Siervo